Hola, buenos días chicos. Ya estamos a principio de semana y vamos a hacer uno de nuestros vídeos de entreno casero. Como ya sabéis, aquí estamos en casa y no vamos a perder tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos aquí para mantenernos bien en cuerpo. Hoy tengo un entreno dedicado a todo el cuerpo, es bastante global, pero sobre todo nos vamos a dedicar a lo que es el tronco superior. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar las planchas, las flexiones. Dicen que las flexiones es aquello que funciona muy bien para regular todo nuestro cuerpo, para tonificarnos y hoy lo vamos a poner en el programa. El pectoral está formado por tres partes, una parte superior, una parte media y una parte inferior. Pues desde este punto de vista, desde el trabajo de la flexión, vamos a trabajar zona pectoral, pero también trabajaremos todo el cuerpo mediante un ejercicio estrella que es el ejercicio de la flexión. Así que primero os voy a explicar los ejercicios que vamos a hacer y una vez tengamos los ejercicios explicados, os montaré el circuito. Así que no os preocupéis, estamos atentos a los ejercicios que vamos a hacer y luego os monto toda la cadena de la sesión entera que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Chicos, el primer ejercicio que vamos a hacer es una flexión normal y corriente. Os voy a dar diferentes opciones para aquellos que os cuesta un poquito más la flexión. La flexión entera sería elevar las rodillas hacia arriba, con las manos abiertas un poquito más que los hombros, simplemente bajaríamos y subiríamos todo el cuerpo en bloque. Para aquellos que les cuesta un poquito más hacer la flexión, colocan las rodillas en el suelo y desde esta posición, la misma posición de brazos, van a hacer una flexión y una extensión utilizando las rodillas de balance. ¿Bien? Aquí tenemos la primera plancha que vamos a hacer hoy. Ok, vamos con la segunda plancha que trabajaremos en el día de hoy. Vamos a focalizarnos en la parte superior del pectoral y para eso necesitamos una superficie en la cual podamos subir los pies. Yo, por ejemplo, esta vez voy a utilizar una silla. La posición de las manos es exactamente la misma que la posición de la plancha de la flexión anterior. Así que subimos arriba, flexionamos un poquito esas rodillas para proteger bien la zona lumbar y desde aquí flexiono y extiendo. Repito, flexión y extiendo. Cuidado al bajar, de forma delicada, no nos hagamos daño en ninguna de nuestras rodillas. Ok, vamos a por la tercera flexión, tercera variante de la flexión de hoy. Vamos a meter un poquito esa zona abdominal y vamos a también trabajar la estabilización de los hombros. Como os he dicho en los dos ejercicios anteriores, la posición de las manos de momento es exactamente la misma. Vamos a colocar las manos abiertas un poquito respecto a los hombros. Muy bien, desde esta posición voy a hacer una flexión y elevo brazo izquierdo. Apoyo, flexión y elevo brazo derecho. Flexión, elevo izquierdo. Flexión, elevo derecho. Rodilla, rodilla y aquí estoy. Aquí tengo el tercer ejercicio. Muy bien, si nosotros variamos la posición de nuestras manos, vamos a variar también la musculatura que trabajamos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en la última flexión de hoy en la zona del tríceps, colocando las dos manos un poquito más cerradas. Antes teníamos las manos abiertas, ahora las vamos a tener cerradas. Muy bien, desde esta posición, elevo tronco superior, los codos van a ir hacia delante y flexiono y extiendo. Flexiono y extiendo. Para aquellos que les cuesta un poquito más la posición de plancha, de flexión, elevan la parte inferior de las piernas. Flexionando y extendiendo los codos. Flexiono y extiendo los codos. Si te das cuenta, he utilizado las rodillas como si fueran un balapé. Muy bien, chicos. Aquí tenemos los cuatro tipos de planchas. Muy bien. Eso será la base de nuestro entreno. Y vamos a hacer entre diez y doce repeticiones de cada una de las cuatro planchas que vamos a hacer. Estas son las repeticiones. Y luego haremos cuatro series de cada una de las planchas. Es decir, cuatro vueltas. En resumen, serían doce planchas normales. Ok. Serían doce planchas con elevación de piernas. Ok. Doce planchas con flexión, elevación de brazo. Bien. Y doce planchas cerradas. Flexión, extiendo. Flexión, extiendo. Ok. Aquí tenemos montada la base de la sesión de hoy. Para ese trabajo que hemos hecho del tronco superior. Muy bien. Entre cada una de las flexiones, lo que vamos a hacer va a ser introducir un ejercicio. Cuando hagamos las planchas, vamos a pasar a Montage Climbing. Así que, vamos a colocarnos en esta posición. Una pierna enlantada, la otra atrasada. Y vamos a cambiar. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio. Muy bien. Cuando hacemos la segunda plancha, segundo tipo de plancha, vamos a trabajar un commander. Desde esta posición, arriba y arriba. Bajo, bajo. Arriba, arriba. Bajo, bajo. Y recupero. Cuando acabamos el commander, volveríamos a hacer nuestra tercera plancha. Cuando acabamos nuestra tercera flexión, a partir de la tercera flexión, introducimos un tercer ejercicio. Este tercer ejercicio sería simplemente un frog squat. Clack, y arriba. Atrás, atrás. Clack, y arriba. Atrás, y atrás. Clack, y arriba. Atrás, atrás. Y recuperamos. Y haríamos nuestra cuarta y última flexión. ¿Ok? Muy bien, chicos. Aquí tenemos la estructura del entreno. Os veo y nada. Chao. Bueno, chicos. Como podéis ver, es un entreno intermedio alto, ¿vale? Para trabajar un buen cardiovascular y para trabajar una buena tonificación muscular. ¿Ok? Bueno, entonces, es una estructura en función del circuito. Si tenéis dudas, lo vamos a escribir todo justo debajo de este vídeo para que lo podáis ver y podáis ver el circuito como está exactamente montado con el número de vueltas. Entre cada una de las planchas y ejercicios, vamos a descansar 30 segundos. Y cuando acabemos la serie, descansaremos entre minuto y minuto y medio, en función de lo cansados que estemos. Una vez hayamos acabado una serie, esto lo repetiremos cuatro veces. Y esto nos va a dar un trabajo muy potencial de todo el tronco superior, de la zona abdominal e incluso un poquito esas piernas. ¿Vale? Como consejo de hoy, sobre todo, cuidad mucho vuestra espalda en la plancha. Lo que es la espalda tiene que estar totalmente paralela al suelo, apretando fuerte la cadera y con una buena potencia abdominal. Si tú arqueas la zona lumbar, estás cargando esa zona. Por lo tanto, tenemos que intentar cargarla lo menos posible. Bueno chicos, este es el primer vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Y sí que me gustaría que si tenéis alguna sugerencia o algún tipo de entreno, me lo comentéis en el vídeo y así de esta manera os puedo facilitar información sobre las cosas que vosotros pidáis. ¿Vale? Muchas gracias y que tengáis un feliz lunes. ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!